Ante la falta de sensibilidad de las autoridades, ante los graves problemas que hay en San Lorenzo a Copilco, sus habitantes marcharon pacíficamente hasta la esplanada delegacional para ser escuchados. Denunciamos públicamente que se ha solicitado el apoyo de esta representación delegacional y no hemos visto voluntad alguna por parte de la ya mencionada. El día de hoy venimos nuevamente a solicitar y a exigir que se escuche y se atienda de inmediato este gran problema que ataca a toda la sociedad, que el delito y la inseguridad que se vive en nuestra demarcación en los últimos dos años se ha incrementado en un 500 y 700%. Exigimos y levantamos la voz en un ¡ya basta! No más inseguridad, no más violaciones, no más asaltos, no más muertes, no más secuestros, no más grupos delictivos o de choque, no más violaciones a los derechos humanos. ¡Ya basta! En una comisión se intentó dialogar con el jefe delegacional sin obtener ninguna respuesta. Pedir de la manera más respetuosa que nos pudiera acompañar en estos momentos el jefe delegacional Carlos Orbañanos. ¿Por qué? Porque es obligación atender nuestras demandas y que dé la cara. El pueblo de San Lorenzo Acopilco necesita urgentemente ser escuchado por las autoridades y que se atiendan los principales problemas que viven hoy sus habitantes.